¡Eddie! ¡Tú no eres un atleta! Escucha, creo que ambos sabemos que ya llegaste hasta donde podías llegar en el equipo. Mucho me temo que no te seleccionaremos para las pruebas. Pero eso es en cinco años. Ya estoy listo. No lo estás. Soy tan rápido como cualquiera de ellos. Sí, pero... la velocidad no es todo. ¿De verdad quieres volver a pasar por esto? Es un mundo que no quiere conocerte. No es novedad. ¿Vas a decirme que jamás tuviste un sueño cuando eras joven? Claro que lo tuve. No soy de piedra, hijo. Todo va a estar bien, lo prometo. Y voy a lograrlo. Para ti es fácil decirlo. Tú fuiste campeón. Siempre fuiste muy bueno. A mí me echaron de todos los equipos antes de demostrar lo que podía hacer. Aunque no lo creas, sé lo que se siente que te rechace, Eddy. Estuve en el hospital un año cuando era niño. Las rodillas. Todos los doctores dijeron que olvidara el deporte. Que mejor leyera. En fin, ese fue el libro que me hizo entender que necesitaba mi momento. Eso que yo podía hacer para probar que se equivocaban. ¿Crees que estoy demente? Sí. Estás completamente loco. Pero oye, tienes que estar loco para este deporte, ¿no? ¡Exacto! Este es mi momento. No lo hagas tu momento, por favor. Se burlarán de ti y te verán como un tonto. Se trata de no rendirse jamás. Pase lo que pase. Saber que dar el máximo es la única opción. Aunque pueda terminar en fracaso. ¿De qué estás hablando? Acabamos de lograr lo imposible. Voy a ir. Entonces ve solo, porque te aseguro que no significará nada si haces las cosas a medias. Jamás tomarás el deporte en serio. ¿Por qué no te tomas a ti mismo en serio? Ok. ¿Tú me vas a decir lo mismo? No cometas el mismo error, Eddy. ¿Quieres? Te lo suplico. Hazlo bien. O no hagas nada. Estaba muy emocionado. Pero tomo este deporte muy en serio. De hecho, lo amo. Lo amo tanto como para demostrar que muchos se equivocan. Tú tienes más dedicación, más corazón y espíritu que cualquiera de esos atletas. Quien sea. Oye, yo pasé seis meses preparándome para hacerlo. Tú no me dejaste en paz. Nunca te rendiste. ¿Te vas a rendir ahora? Es tu momento. Da el máximo, amigo. No! 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 Porque... ¡Suscríbete al canal!